Estamos en el convento primitivo de clausura de Santa Clara de Estepa de 1599 y tenemos la oportunidad de visitar unos espacios al que normalmente están restringidos por la clausura. Aquí vais a conocer mogollón de patrimonio importante y representativo de toda la historia nacional prácticamente. Ya está, ya está, no echarle más. Que vengáis. Bueno, gracias. Vamos a entrar en el Alcázar y el Alcázar es árabe y la torre de homenaje a la que vamos a subir es cristiana. Estepa tiene aquí una función fundamental en la reconquista, porque Estepa una vez que es reconquistada por Fernando III, pues se convierte en ciudad frontera. ¿Qué tal? ¿Dónde estamos? Pues estamos en Estepa, original Astapa, después Ostipo, romana, después Istapba, árabe, y con la reconquista de Fernando III, Estepa, cristiana. Vamos a dirigirnos a la plaza de armas de la fortaleza estepeña y vamos a entrar en el Alcázar, en el antiguo Alcázar. Vamos a pasar por el palacio, lo que queda de él, vamos a entrar en la torre del homenaje, una torre cuadrangular del siglo XIV, construida por don Lorenzo Suárez de Figueroa. Por eso vamos a ver todo aquello rodeado de hojas de figuera, higuera, figueroa. Hemos salido del convento franciscano que hay en el Cerro de San Cristóbal. El Cerro de San Cristóbal se establece como punto habitual de asentamiento desde la edad del bronce. Anda ya. Diez siglos antes de Cristo. Si es verdad que aquí en el Cerro de San Cristóbal tenemos la fortuna de tener un asentamiento tartésico de época orientalizante. Esa época coincide con el Tesoro del Carambolo, por ejemplo, en el Arqueológico de Sevilla. Y eso es muy peculiar, no todos los pueblos pueden presumir de tener restos tartésicos. No. Y aquí creo que viene a recibirnos don Antonio Aguilaris Cano. Buenas tardes, pequeños son las horas. Buenas tardes, pequeños son las horas. Buenas tardes, pequeños son las horas. La parte que vamos a visitar, en la que vamos a entrar, es Monasterio de Santa Clara. La usura de Tivo Capal, pero son unos espacios que han musealizado las monjas de Santa Clara, pues una comunidad de monjas super emprendedora que tenemos en nuestro pueblo, y tienen un régimen de visitas establecido, por tanto, ya saben que hay unas horas las que ellas no pueden bajar por allí. En esta época, el primer hijo varón, pues tiene que continuar con el título nobiliario que tuviese la familia. En este caso, estamos hablando del marquesado de Estepa, pues el primer hijo varón de los segundos marqueses de Estepa, que son quienes construyen el primer convento, pues sería el tercer marqués, Adán Centurión. La primera hija, pues tenía que desposarse con otro noble, aunque fuese su tío, y aunque fuese 30 años mayor que ella. Y eso, señores, ocurre en el marquesado de Estepa. Las segundas hijas debían ser monjas, y los segundos hijos tenían que emprender una carrera militar. Ojo, que el tercer hijo tenía que ser cura. ¿Vale? Pues en este caso, María Centurión, desde que nace, se sabe que esta niña tiene que ser monja. A esta muchacha la acompañan seis monjas ya profesas que vienen desde un convento de Sevilla. Oye, hasta aquí, convento de las Clarizas. Hemos visto una representación de lo que es el arte, la arquitectura y de la historia de Estepa. Nos queda mucho por ver, no nos hemos oído del cerro, nos queda recorrer el pueblo, la iglesia del pueblo, Plaspa, ¿no? Y diferentes entornos. ¿Hay que volver? Hay que volver, pero bueno, nos quedamos con que esta es la parte más... Monumental más relevante. Vale, yo no lo hubiera dicho de otra... Mejor, ¿eh? ¡Esta del mundo! Yo no lo hubiera dicho mejor. Esta es la parte monumental más relevante de Estepa. Exactamente. Y os la hemos enseñado. Exactamente. Oye, gracias. A vosotros por venir. ¡Gente del mundo! No he podido enseñar imágenes porque está absolutamente prohibido hacer fotos o grabar dentro de los espacios que hemos visitado. Hasta aquí, Estepa. Sigo, ¿eh? Y oes, ¿eh? Y oes, creña el fondo.